¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa. Y volar como mariposa, Barcelona. Hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cada de gente exagera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente. No existo más, Barcelona. Siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia. Y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. ¡Ella tiene poder! 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 ¡Varcelona es poder! ¡Ella tiene poder! Que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa Barcelona Hace un calor que me deja Fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Que bonito sería tu mar Si supiera yo nadar Barcelona Mi mente está llena Década de gente extranjera Conocida, desconocida He vuelto a ser transparente No existo más Barcelona Sino esposo de tus ruidos Tu labilinto extrovertido No he encontrado la razón Porque me duele el corazón Porque es tan fuerte Que solo empodré vivirte En la distancia Y escribirte una canción Te quiero Barcelona Partiluma es poderoso Partiluma es poderoso Partiluma es poderoso Barcelona 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 es poderoso Barcelona es poderoso Mi mente está llena De cara de gente extranjera Conocida, desconocida He vuelto a ser transparente No existo más No existo más Y una canción Y una canción Te quiero Barcelona La canción Alla canción Partiluma es poderosa Partiluma es poderoso ¡Suscríbete al canal!